Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La impactante relación de Kahn Yaman con su exnovia, todos los hechos revelados. Recientemente, el mundo de las revistas ha estado lleno de noticias de última hora sobre la supuesta relación del actor turco Kahn Yaman con su exnovia. Letizia Petris, una de las últimas concursantes del famoso programa de televisión italiano Gran Hermano, está en el centro de estos rumores. Cuando se difundió la noticia de la participación de Letizia en Gran Hermano, una foto de ella con Kahn Yaman se difundió en Internet, causando sensación y trayendo consigo muchas acusaciones de noviazgo. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Existió realmente una relación entre Letizia y Kahn Yaman, o fue solo producto de la imaginación? Todo empezó con el Rialatí en el que participó Letizia Petris en 2022 y lo que pasó después en el 79º Festival de Cine de Venecia. Letizia tuvo la oportunidad de conocer en este evento a Kahn Yaman, el famoso actor de la serie de televisión Purple Like de Sea. Letizia, que apareció en la alfombra roja, describe esos momentos como un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, este encuentro desató rumores. Tras este encuentro, que llamó la atención del Mundo Magazine, las declaraciones de Letizia Petris complicaron aún más las cosas. Recientemente, Letizia habló claro al respecto, cuando escucho que él y yo estamos coqueteando, simplemente sonrío, pero nunca había pasado algo así, afirma. Se suponía que mi amigo original era otra persona, pero tuvo que cancelar en el último minuto debido a una enfermedad repentina. Así que me ofrecieron la oportunidad de acompañarlo al Festival de Cine de Venecia. Las declaraciones de Letizia demuestran que el incidente es mucho más inocente de lo que parece. Letizia, que es una gran fan de Kahn Yaman, afirma que cuando conoció al famoso actor no pudo evitar querer hacerse un selfie, como fan entusiasta, no pude evitar pedirle un selfie como tan pronto como vía Kahn. Es extremadamente amable y uno de los modelos más fotogénicos que he visto. Como fotógrafo, admito que sería un gran placer poder inmortalizar esto. La foto tomada de Letizia y Kahn Yaman juntos se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando acusaciones de citas. Sin embargo, las declaraciones de Letizia revelan que estas afirmaciones no reflejan la verdad. Al enfatizar que no existe una relación romántica entre ambos, Letizia afirma que este encuentro fue completamente casual y fruto de una inocente admiración. Las palabras de Letizia, que mejor explicaron cuál es la verdad en la relación entre Kahn Yaman y Letizia Petris, pusieron de manifiesto una vez más lo rápido que el mundo de las revistas puede producir especulaciones. En esta época en la que la prensa y el público siguen atentamente cada momento de la vida de las celebridades, incluso un encuentro inocente puede provocar grandes chismes. Mientras Letizia y Kahn Yaman continúan con su propio camino a pesar de todas las acusaciones sobre este incidente, parece que el mundo de las revistas seguirá persiguiendo nuevas historias. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.